Hola, me llamo Alejandro Beresti y soy director de cine. Siempre me gustó escribir y mi única formación, digamos, académica de regote fue mi abuelo. Mi abuelo era un fotógrafo de la galería Whitcomb de retratos y muy dedicado. Y desde chico mi abuelo me dio primero una cámara cajón con rollo de 120, después una grado sol de balerita. Y desde los cinco años es como que tenía piedra libre para sacar fotos. Pero a mí lo que me gustaba mucho era escribir. Escribía y escribía y me gustaba hacer historias. Esas dos cosas se combinaron, digamos. El cine era un sueño. Mi ecuación personal era imagen, escribir, cine. Empecé trabajando en Canal... en el viejo ATC, después pasé a Canal 11. En Canal 11 me robé unas latas de película porque la televisión había pasado a color. Entonces quedaban un montón de latas de 16 milímetros Ferraña, 385 se llamaba, de Blanquinero Reversible. Primero me las fui robando porque nadie las iba a usar, después arreglé con el tipo del depósito. Y con esas latas de película, en los fines de semana, con una cámara de noticiero, hice mi primer largo. Sin plata. Que después en el año 84 me fui a Europa y conseguí un productor que le gustó material en bruto. Y bueno, me dio una moviola, la terminé y por suerte la película fue a Berlín. Ganó premios, hizo su recorrido y ahí volví a la Argentina a hacer el amor. Es una mujer gorda y hice director de cine. Un día hablando con uno de los actores que trabajaba en la película, era Julio de Gracia. Me dijo, nene, vos te tenés que ir a Europa porque acá no te van a entender lo que querés hacer. Y yo tenía 1.600 dólares y me compré un pasaje a Aeroflot por 400. Y por suerte conocí a Case Cassandra, el productor de Peter Greenerby, que después terminamos siendo socios y produjo muchas películas mías. Le gustó el material y él estaba produciendo A Set and Two Notes, A Saw, de Greenerby. Y me mandaron las dos películas a Berlín y me acuerdo de la mañana que Case me dice, rebotaba una grina y me vas vos, que no lo podía creer nada porque la película era una primer película. Y desde ahí seguimos trabajando juntos. Y nada, me fui quedando en Holanda. Primero trabajé en videoclips de cameraman, mientras tanto porque no obtenía un mango. Con eso me mantenía porque realmente de las películas no ganaba un peso. Valentín, que era una película donde realmente lo que yo quería hacer siempre era ese paseo con esa novia de mi papá que tuve ese día y que yo creí que iba a ser mi mamá, que me pasó y se llamaba Leticia. Todo eso es verdad. Y volví a la Argentina y en un mes estaba filmando Valentín. La verdad es que nadie creía. Creyó en su momento una india que era el director del Instituto de Cine. Nos encontramos en Nueva York y me dijo, tenés que usar plata para esto del Instituto. La filmé y cuando la terminé no sabía ni lo que había hecho, si le iba a gustar a alguien. Pero la pasamos en un mercado en Los Ángeles y los estudios americanos, entre otros Miramax, tiran una oferta así enorme, que era dos veces lo que me costó la película hacer, y la compraron. Invitado en Estados Unidos y ahí todos los demás estudios enamoramos de la película y empezaron a ofrecer trabajo. Yo iba y venía a Los Ángeles, desde Holanda a Los Ángeles. Mi agente me dice, el capo de Warner quiere hablar con vos. Voy a la reunión y el tipo me dice, mirá, estás jugando pelota con los chicos grandes. Te queremos para películas grandes. Me tiran unos guiones. De los seis guiones que me tiraron, el que más me interesó en ese momento fue Il Mare, se llamaba. La Casa del Lago se llamaba originalmente Il Mare porque es una película coreana. Y me dan la película, la película realmente no me gusta, me parecía muy trendy, muy, ¿cómo se dice? En la nariz, aunque la historia, la intriga, me gustaba mucho. Y mi agente, me acuerdo que me dicen, me dicen, esta es la última, todas se van a hacer, menos esta. De las seis, ¿elegiste mal? Le digo, no. Y hice una reescritura y le hice la devolución al estudio. Me pagaron muy bien, como te pagas de siempre allá. Y volaba a Los Ángeles y me dijeron, tenés luz verde, vamos a hacer esta película. Y ahí empezó el proceso de casting con Keanu, Sandy y todos los demás. Me voy a Holanda y cuando llego a Holanda, perdón, sé que llegaste, ¿cómo llegaste? ¿Podrías volar mañana de vuelta acá? Digo, no. Le digo al estudio, bueno, sí, puedo volar pasado mañana. No, queremos que te sientes con Keanu Reeves porque queremos quedar bien. Le digo, a mí me parece bien Keanu para la película porque yo quería un tipo, esos tipos que no se le lea bien qué está pensando. Yo llego a tres menos cuarto, me siento Keanu en una silla alta del bar, solo con el casco de la moto en otra silla. Le digo, hola, ¿qué tal? Y me dice, uy, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Yo vi el acto en cuestión, hace no sé qué, en qué festival y esto. Y me empezó, él a ponderar, ojo, no es que te lo merezcas también. Uno tiene una imagen de director europeo para ellos que a veces te sorprendés, que admiren, ¿no? Tu forma de filmar o lo que sea. Entonces le digo, bueno, yo quería conocerte porque me pareces un tipo genial y esto y el otro que tenés que hacer, después vamos a cenar. Le digo, sí, sí. Y le digo, ¿pero vas a hacer la película? Ah, no, la película no la voy a hacer, me dice. Y yo digo, la reputa madre, o perdón, ¿para qué me vine? No puedo, hace dos días que no duermo y este Matrix me viene a decir que no va a hacer la película. Bueno, le digo, mirá, y yo para despertarme me pido un whisky. Y veo, él tenía un vaso de Coca-Cola y le dice al mozo, tirame otro chorro de Jack Daniels, era más Jack Daniels que Coca-Cola. Entonces digo, ah, este está sintonizado, estamos en sintonía. Le digo, mirá, Keanu, yo quiero que me des 45 minutos para explicarte por qué tenés que hacer esta película. Y 45 minutos, no sé qué carajo le dije, pero le empecé a hablar, le empecé a decir por qué, bla, 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 bla. No se podía subir a la moto, después el mozo nos traía whisky. Se va Keanu, que deja la moto, y subo al cuarto y tenía 24 mil mensajes. Y el primer mensaje dice, es mi agente, te va a llamar Airwind Stop, no sé qué le hiciste a Keanu. El próximo mensaje, hola, habla Airwind Stop. No sé qué le hiciste a mi cliente, pero quería hacer la película. Bueno, entonces Keanu estaba puesto. Yo me volví hablando y el estudio me dice, hacénos un favor. Nosotros no la queremos a Sandra, porque aparte no tiene la edad. Pero el capo de Tank Warner es muy amigo. Y la piba se interesó mucho en el guión que reescribiste, en la última versión del guión. Y tenés que verla. Viajo a Nueva York, la tengo que ver a Sandra para el almuerzo. Me está esperando, voy a almorzar. Empiezo a hablar con Sandy y Sandy me habla de lo que le gusta el guión y las películas mías que le dio el estudio. Y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba. Y yo pensaba, no me va a dejar dirigir. Ella me decía, vos, aparte yo soy re abierta con los directores y dijo lo peor que puede ser una actriz que es, vos haces lo tuyo que quieras con la cámara, con todo, y yo hago lo mío. Y en un momento le dije así, amistosamente, en la comunidad, le digo, mirá, yo te voy a dirigir. No, por supuesto, no quise decir eso. Empecé a pensar, y el estudio me llamaba para que ya le dé una respuesta. Y dije, esta mina da. Hay algo que tiene que dar. Y le dije al estudio, me gusta Sandra Bula. Y la reacción de Greg Silberman, que era el productor del estudio, encargado, el ejecutivo en Dargadó, fue, ¿qué? ¿Viste? Y era una película que parece muy simple, pero había un gran problema, que son dos tipos que se ven solamente una noche. Y se enamoran, y están totalmente enamorados, con dos años de desfasaje. Y no es una comedia romántica, es una película romántica. Y los ejecutivos de estudios están sincronizados para estos tiempos, para lo que funciona. Entonces, constantemente, te lo quieren llevar a una comedia. Que son esos tipos de 30, 31 años, que decís, ¿de dónde salieron estos tipos? Estudiaron economía, cualquier cosa menos. Y están ahí para chupar de la media al capo, y largar una gran idea. Y tenés que laburarlo con política, y en algunos momentos tenés que laburarlo con locura. Hay veces que decís, voy a perder el trabajo, pero te juzgás y después te valoran, pero decís, listo, mandé este mail, mañana me echaron, pero no. Hola, soy Celina, directora de Escuela Normal. Hay una cercanía en mi interés por la ficción o en mi manera de hacer ficción con lo documental, que tiene que ver por ahí con una voluntad de encontrar cierta verdad en las situaciones que se filma, y también de salir como de alguna manera al encuentro de las personas y de las situaciones. Lo que encontré como realmente diferente era esta necesidad de entregarse a la jornada de trabajo y al imprevisto absoluto. O sea, había una necesidad de estar adaptándose todo el tiempo, uno a la realidad, mucho más extrema que en la ficción. Si bien para mí, yo trato de también cuando hago ficción, estar atento a lo que sucede en el momento, porque muchas veces hay cosas que están buenísimas y que parece que es importante darle ese lugar. Pero bueno, obviamente hay una estructura de ficción, eso está enmarcado y acotado por el personaje, por la situación, por el guión, etc. Acá, la libertad era total. La modalidad del casting es muy parecida a la manera en que yo tengo de hacer casting cuando trabajo con niños y adolescentes que no son actores. Que básicamente es generar un espacio de diálogo entre los chicos y yo, que muchas veces tiene que ver con un poco conocerlos a ellos, pero también conocer qué mirada tienen sobre la película que se va a hacer. La convocatoria estuvo abierta para chicos de los dos últimos años, un poco pensando en chicos que pudieran ya tener una visión de alguna manera más crítica o con más opinión sobre la escuela y también sobre el futuro. Y también, bueno, apareció toda esta... Viste que la película tiene como un eje narrativo bastante grande, que es la preparación de las elecciones del centro de estudiantes. Esto fue algo que nosotros no sabíamos que iba a suceder. Nos enteramos ya filmando. Entonces, algunos de esos chicos eran nuestros chicos, digamos, y otros no, pero de alguna manera empezaron a ser parte. A mí me gusta mucho la obra en general de Weissman, el documentalista americano, y él trabaja mucho sobre instituciones en general. Las películas tienen como un foco muy fuerte respecto a esto del análisis del funcionamiento institucional. En este análisis aparece una cosa más fría, donde, por ejemplo, no es posible encontrar personajes porque está tan basado en la observación de la estructura de funcionamiento que no empatiza nunca con ningún personaje. Entonces, yo tenía claro que no quería ese nivel de distancia, ¿no? Y otra película también que me gustó mucho desde hace unos años es Ser y tener, la película del francés Nicolas Filibert, que es una película donde él trabaja durante todo un año en una escuela rural francesa, donde justamente es una escuela donde conviven chicos de diferentes edades. Bueno, justamente es lo contrario, digamos. Hay personajes, hay cercanía, hay observación, pero buscando justamente la empatía. Entonces, tenía como esos dos polos donde quería que la película de alguna manera pivotease. Lo que me pasa a mí y lo que me dice la gente que lo ve que le pasa es que justamente te habilita, es como una especie de ventana abierta a el día a día de esa escuela, como si uno estuviera ahí de alguna manera, ¿no? Estoy filmando mi cuarta película. Se llama La tercera orilla. Tiene como personaje principal a Nicolás, un joven de 17 años que tiene como una vida bastante particular porque es hijo de un médico muy reconocido en una ciudad pequeña y de su amante de toda la vida. Que por un lado, no le deja decirle papá delante de otras personas, pero a la vez quiere que el hijo siga con su trabajo, que herede su campo, que herede su profesión. Bueno, en esta ambigüedad de identidad navega el personaje, ¿no? A través de una beca que gané, que es una beca de la Fundación Rolex. Rolex tiene estas becas donde lo que hace es reunir a mentores y discípulos de diferentes disciplinas. Y bueno, Scorsese, que era el mentor elegido, me eligió a mí como su discípula luego de haberse entrevistado con otros posibles discípulos. Bueno, a raíz de esto, yo estuve un año y medio, más o menos, teniendo relación con él. Fui al rodaje de La Isla Siniestra, estuve en la edición, en la postproducción de sonido, estuve en la grabación de la serie de HBO también. Y bueno, en estas idas y venidas también yo le iba mostrando cosas del guión, primero el tratamiento, después versiones del guión. Hola, soy Carlos Jauregui Alzo, director de Matrimonio. Está inspirada, digamos. O sea, no quiero ser tan presuntoso con las novelas de Joyce, la verdad que es una pieza mucho más compleja de lo que es la película. Bueno, ¿qué nos atrajo? Porque en realidad el libro es de Marcela Silva Inazute, que es mi mujer. Y la historia es una historia de una pareja o de un matrimonio que tiene más de 20 años de casado. Digamos, el libro surge un poco extrañamente. En un momento había un concurso, hace unos años, que organizaba el subte. Con una temática de Buenos Aires, pero tenía que estar o intervenir el subte dentro de la trama de la película. Es que tengo taquicardia. Perdóname, pero esta vez creo que me voy a morir. Entonces un poco le robamos la anécdota, digamos. La anécdota de Joyce es... Ocurre todo en un día. Empieza con un velorio, termina con un nacimiento. Primero ocurre todo el día del marido y después ocurre todo el día de la mujer. Obviamente vos te vas a dar cuenta que muchas veces el recorrido es el mismo o que se cruzan de alguna manera, pero sin advertirlo. Pero, digamos, ya te digo, está contado así de sí. Necesitamos que, como verlos pensar a los personajes. O sea, esos personajes, esos actores que tienen esa mirada profunda, esa cosa de que vos decís, este tipo le pasan cosas, siente cosas, es un tipo profundo. Bueno, entonces necesitábamos dos grandes actores. Podíamos o no haberlos conseguido. Hablamos con Darío, leyó el libro, no tuvo problema. Le gustó mucho. Y Cecilia pensábamos que, inclusive, iba a ser mucho más difícil. Y la verdad que a Cecilia le gustó el libro. De alguna manera lo identificó con la historia de sus padres, ¿no? O sea, los padres de Cecilia viven, tienen como, qué sé yo, 50, 60 años de casados. Y, bueno, por ahí Cecilia se preguntaba por qué se iban juntos. El 90% de las veces yo tenía la misma idea que ellos con respecto a la escena. Y cuando no era así, era mejor la idea que tenían ellos. Así que era muy fácil trabajar con ella. La película se filmó en cinco semanas. Y, por otra parte, tuvimos una semana entera que fue que filmamos en el subterráneo. Que, en realidad, el horario del subterráneo para la posibilidad de filmar en el subterráneo es de 11 o 12 de la noche a 4 de la mañana. Así que, prácticamente, era la mitad del horario. Así que, bueno, son, ya te digo, cinco semanas mentirosas. Las locaciones, en general, bueno, son todas de capital. Las calles, y eso elegimos de Avenida de Mayo. Es un Buenos Aires raro, lindo, bueno, que a nosotros nos gustaba mucho y que nos parecía que tenía mucho que ver con la película. Y después, el subterráneo. O sea, el otro personaje, digamos, ciudadano más importante es el subterráneo. En general, son estaciones de la línea D. A mí siempre me gustó mucho el cine europeo. Que, lamentablemente, casi te diría que se interrumpió en los años, digamos, a partir de la década del 90. Y, lamentablemente, eso como que se cortó y, de un momento en más, prácticamente lo único que existe es el cine americano. De lo que se ve y abunda más ahora, te diría que lo que más me gusta es el cine inglés. ¿Qué sé yo? Del cine nacional, me gusta Lucrecia Martel muchísimo. Me gusta Campanella. Digamos, son como cosas sólidas, ¿no? O sea, antes había camarógrafos, directores de fotografía. O sea, de 10 películas, 20 películas, con mucho oficio, con mucha calidad, con mucha profesión atrás. Ahora, bueno, al haberse abierto, digamos, la posibilidad de haberse hecho más masiva, hay menos trayectoria, ¿no? En general. Para los directores independientes del cine argentino, la crítica es fundamental. O sea, si te va mal con la crítica y la crítica dice que la película es un desastre, hacés la valija y andáte a tu casa porque ya está. Yo he leído las críticas que hacen los españoles, por ejemplo. Y son críticas sanguíneas, que los tipos están a favor, están en contra. Pero, digamos, acá es como... Como la crítica es con respecto al cine argentino, como soberbio, como descalificador. Para contar una buena historia se necesita un buen día. En todos los casos. Bueno, mi nombre es Juan Schmidt y soy el director de Polvareda. Acción. Polvareda cuenta la historia de cuatro delincuentes que tienen mucho de cine de Melville, de Johnny Toe. O sea, cuatro delincuentes profesionales que acaban de realizar su gran golpe y tienen que ir a un pueblo, que es el pueblo de la infancia, de dos de los integrantes de esta banda, a esperar a quién les va a proporcionar los papeles, los pasaportes, para poder irse y fugarse el país con el botín. Pero, bueno, en la espera se van a ver confrontados por una figura que es algo así como lo que sería la figura del sheriff en los western clásicos, que va a tratar de detenerlos en su vida con nada más que con la ayuda de su ayudante, y que es un inexperto ayudante. Bueno, los actores principales son Enrique Papatino, Cthulhu, que Cthulhu hace de mudo, algo que nos viene gustando mucho porque Cthulhu es extremadamente verborrágico y en la película no lo hacemos hablar, salvo en un momento muy especial. Y completan la banda Leandro Cócaro y Horacio Camandule, que es un actor uruguaso, el actor protagonista de la película Gigante, una película que hace unos años, una película uruguasa que hace unos años van a en Berlín y en dúo por muchos de estos días. En realidad, nosotros, digo nosotros, porque incluyo a Fabián Roberti, que es productor y coidonista de la película, como no tenemos mucha formación como directores de actores y venimos más de la crítica, del sindiculguismo, digamos, de otro costado, tratamos de dirigirlos con muchas referencias, dándoles material, dándoles películas que nos gustaban, como para marcarlos y guiarlos por ese lado. No somos directores de método, ni de ningún método, creo. Entonces, bueno, tratamos de guiarlo a partir del cine que amamos y de alguna manera tratamos de homenajear o plagiar clavar. Si sale bueno van a decir que es un homenaje y si no van a decir que es un robo, suele pasar así. Bueno, el formato en el que estamos grabando es HDB, 1440 o 1080. Pero bueno, la decisión tenía que ver con que primero que podía mostrar dos cámaras y son cámaras que tienen lentes fijos. Y esto nos daba la posibilidad de grabar ágilmente. Como es una película que, la verdad que la estamos haciendo en la mitad del tiempo en la que realmente la deberíamos hacer, que son tres semanas, la idea era tener dos cámaras y trabajar, nada de trabajar con 7D o cámaras de fotos que ahora están muy de moda, necesitamos un foquista, necesitamos un trabajo más fino. La idea era trabajar con dos cámaras de video, con lentes fijos que nos permitan meter el plan que era de promedio unos entre 25 y 30 planos por día en la cantidad de días que teníamos para rodar. Bueno, son 14 jornadas de rodaje. que han sido bastante extenuantes. Creo que ya vamos por la número 11, ¿no? Y estamos, ya creo que la mitad del equipo ya está engripado, se nos ha roto una cámara, hemos chocado un coche, nos ha pasado un poco de todo. Pero por suerte el clima nos acompañó y bueno, venimos cumpliendo con todo el plan y yo creo que en 14, 15 días la vamos a meter, sino en 7 de mañana, ya estamos. Que la película nació con dos encuentros que teníamos los fines de semana entre Fabián Robert, el co-bionista y co-productor y Marcos Vieite. Siempre nos juntábamos a ver, sobre todo a ver cine, nos juntábamos capaz que todo un sábado, todo un domingo a ver películas. Lo único que hacemos es estar encerrados y ver muchas películas y compartir nuestras miradas. Y un día dijimos, ¿por qué no hacernos nosotros? Y bueno, empezó todo como un juego, digamos que nos juntábamos todos los fines de semana, nos juntábamos a comer algo y a ver películas. Y ahí fue que le fuimos dando forma al guión, hasta que conocimos a un productor ejecutivo que nos envalentonó a presentar el proyecto. Y bueno, conseguimos un subsidio y así nos encaminamos en la concreción del proyecto. Sí, a ver, esta es mi primera experiencia, es mi ópera prima, pero hay algo como, yo siento como un músico que, me siento como un músico que tiene mucho oído, digamos, que tal vez nunca ejecutó un instrumento, pero cuando lo agarra, tiene suficientemente oído como para poder ejecutarlo rápidamente y de una manera, por lo menos, eficiente. Como te decía, nosotros venimos, más que nada del campo de la crítica, de otros lugares, donde siempre estamos reflexionados, tratando de pensar sobre puesta de escena y demás. Entonces, si bien no teníamos la práctica que tienen otros directores en el campo, creíamos que teníamos mucho de concepto, de idea. Y por suerte, la verdad que tenemos un equipo, ponemos un asistente de dirección, un camarógrafo, todo, que nos han acompañado a la perfección. Y la verdad que los planes han salido rápido, muy ágilmente, y la verdad que es la manera que los hemos pensado. Esto fue Polvareda. No, no, no